Pues participan desde pequeños hasta grandes, es un evento 100% familiar, además de que hay globos, van a disfrutar de los antojitos regionales, es un paseo de... Muchas personas querían conocer a Don Armando Sosa Matadamas, al guarache oaxaqueño, a esa persona que todos los días se dedica a ayudar a los tíos y a las tías más necesitadas, esa persona que se ha ganado el cariño y sobre todo el respeto de miles de seguidores, pues ¿qué creen? El día de hoy les tenemos una hermosa noticia, algo que muchas personas estaban esperando, a Don Armando Sosa Matadamas, como nunca antes se le ha visto, pues ¿qué creen? El guarache apareció frente a las cámaras, eso sí, Don Armando Sosa Matadamas no tiene palabras para agradecer a todos ustedes que están escuchando este video, pues tío Guarachito es una persona muy agradecida, y a pesar de que algunas personas, aunque ustedes no lo crean, se la pasan criticando, se la pasan diciendo cosas malas del guarache oaxaqueño, Don Armando Sosa no le da importancia a esas críticas que le hacen algunas personas, pues sabe bien que cuenta con el respaldo de su gente, y sobre todo, de los tíos que viven en las montañas, Si Dios así lo permite, seguirá visitando a esos tíos más necesitados, porque eso sí, algo que hay que reconocer, es que a pesar de todo lo que ha pasado, Don Armando Sosa, Don Armando Sosa, en estos años, se ha ganado el cariño, y la confianza, de miles de seguidores, pues a diario, le envían remesas, le envían dinero, para que se lo entregue a esos tíos necesitados, Así que esas personas, que critican, la labor del guarache oaxaqueño, los invitamos, a que hagan lo mismo, que hace Don Armando Sosa, para que se den cuenta, que es una labor difícil, y complicada, pues Don Armando, en ocasiones pasa frío, y también calor, y él sigue ayudando, a los más necesitados, Y amigos, por favor, si este video les gustó, suscríbanse, a este canal, y activen las notificaciones, para que no se pierdan, los próximos videos, que tengan, un bonito día, les habló su amigo, videos que te gustan.